empresas públicas de agua potable, de prestación de servicios públicos, puedan apoyar a los municipios más pequeños que tienen habilidades en la prestación de servicios básicos. Y eso significa también aporte tecnológico, es decir, si tienen software de recaudación, si tienen software de, digamos, toda la tecnología que tengan las empresas grandes a disposición de los municipios pequeños para que puedan implementar. Entonces, ese es un poco el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando y nosotros creemos que es profundamente importante impulsar los procesos de ciudades digitales, de gobierno electrónico, que permitan justamente que los municipios cada vez más vayan podando un público y posicionar. Por ejemplo, lo que usted comentaba me ha parecido súper interesante, es decir, que además la ciudadanía que está afuera, nosotros como el Ecuador tenemos más de dos millones de personas que salieron en el 2000, en la época de la crisis, a los Estados Unidos, a España, y que den cuenta también el portal de los municipios como un espacio de interrelación con su tierra, con su caso, con sus costumbres. La verdad es que esa, por ejemplo, no la habíamos pensado así, pero me parece que es un uso súper interesante. Por ejemplo, nosotros, en la zona sur del Ecuador, donde yo vengo, son municipios en donde, en muchos de los casos, son ciudades que se quedaron solos, niños, o cristianos, o que salieron, como está pasando ahora en Europa, que están migrando en ciertos países a otros, más o menos, como nosotros nos tocó hace diez años. Entonces, en esa lógica, me parece que ese también es un uso importante que hay que colocar. Entonces, esa es un poco... Gracias.